Sin querer estoy tomando por tu amor Sin querer estoy llorando por tu amor Sin querer estoy llorando si se le llorando Que duro le lleno si no quis Para... Sin querer estoy llorando por tu amor Sin querer estoy llorando por tu amor ..Pues yo me muero por tenerte Yo me muero por tu amor Yo me muero por vencerte Yo me muero por tu amor Paso duro me terminó Paso duro me quedó cuento ferró Paso duro me terminó Paso duro me quedó cuento ferró Por tu amor quiero tomar Tu amor quiero rir ¿Tu tumor yo me prefer VISTO POR Cuanto puro quiero tomar, cuanto puro quiero llorar Cuanto puro yo me borracho por mi amor Cuanto puro yo me borracho por mi amor ¡Uepa, uepa! ¡Una palma! ¡Alice Rivera! ¡Esta grada musical! ¡Estados Unidos! ¡En junio, topos de los Unidos! ¡Gracias a ti, Alice Rivera! ¡Una palma! ¡Una palma! ¡Gracias a ti, Alice Rivera! 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 por favor por este barranche por favor un saludo para nuestra nueva musical a todos los amigos cuando pronto rumbo a los Estados Unidos diciembre de julio nos pedimos a Perú gracias gracias carretera central nos vamos a Nueva York a los Estados Unidos con petanada musical lleno de torredado ciceriano cielo gris lleno de torredado pincelano te da de nois Quiero emborracharme en la dulce de fe Quiero que tú me mees, tú mando mi cerveza Tanto he llorado por una mujer Tanto he asombrido que no puedo más Llorarás, tú llorarás como yo he llorado Tú te miras como yo he sufrido Llorarás, tú llorarás como yo he llorado Tú te miras como yo he sufrido Jesús de Villano Comparadito Trujillo Osito Rujas Quiero emborracharme en la dulce de fe Quiero que tú me mees, tú mando mi cerveza Tanto he llorado por una mujer Tanto he sufrido que no puedo más Tanto he sufrido que no puedo más Tanto he sufrido que no puedo más Llorarás, tú llorarás como yo he llorado Tú sufrirás, tú sufrirás, como yo he sufrido Llorarás, tú llorarás, como yo he llorado Tú sufrirás, tú sufrirás, como yo he sufrido ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba!